Este es el parche de bienestar, aquí te contamos todas las actividades que realizamos durante el mes. La exposición fotográfica Las Calladas Voces de la Resistencia brindó a la comunidad autónoma un encuentro lleno de emociones y nuevas experiencias. El Departamento de Cultura ofreció a los autónomos la exposición fotográfica Las Calladas Voces de la Resistencia, la cual estuvo coordinada por el profesor Armando Rojas. En este encuentro se pretendía exponer, a través de la fotografía, el sentir de cuatro seres en tiempos de incertidumbre y desconcierto. Fue un momento muy especial donde los protagonistas pudieron relatar, por medio de fotografías, las emociones por las que pasaron en tiempo de confinamiento. Tuve la oportunidad con tres de mis estudiantes seleccionados en junio pasado como examen final de su carrera, de su domingo semestre de comunicación social, la oportunidad de participar en el séptimo encuentro nacional de universitario de imagen y fotografía, que reunía alrededor del tema de la resiliencia cómo los estudiantes nos podían contar de sus experiencias. Ellos pudieron mostrar exactamente el trabajo que hicieron en el curso y la verdad que les fue muy bien en el sentido y que la calidad técnica, calidad conceptual con que ellos manejaron fue bastante altamente comentada, lo que creó en ellos mucha emoción y obviamente para mí, para la universidad, el Departamento de Cultura. El Origen de la Cultura Malagana, una charla que dio a conocer lo sucedido en 1992, donde se halló un sitio funerario que puso al descubierto la arqueología del suroccidente colombiano. El Departamento de Cultura realizó la charla El Origen de la Cultura Malagana a través de Facebook Live, para visibilizar a esta cultura que toma su nombre de la hacienda donde accidentalmente, en el año 1992, fueron descubiertos algunos ajuares de oro y cerámica. Además, se hizo referencia a las raíces de los antiguos vallecaucanos y el patrimonio cultural que nos identifica. La charla contó con la participación de Carlos Alberto López Maya, antropólogo y coordinador del Museo Lili. Esta fecha que acaba de pasar 12 de octubre es muy significativa para los pueblos de América, porque es una fecha fatídica y se ha considerado estos 528 años como resistencia de los pueblos indígenas. Y el Museo Lili no puede estar ajeno a estos procesos. Debido a la pandemia, el Museo se encuentra cerrado, pero sigue vivo haciendo actividades virtuales como esta, que es difundir las culturas que tiene el museo, y una de ellas es la cultura malagana. El grupo Ensamble Coral Alegro hizo parte del Festival Coro Teorafil. Además, participó del homenaje que se le rindió a Mario Benedetti por parte del Coro Virtual de las Américas. El Coro Alegro de la U hizo parte de los 70 grupos de diferentes países que participaron en el Festival Internacional de Coros Canta Brasil 2020. La agrupación, compuesta por estudiantes, egresados, docentes y colaboradores UAU, presentó dos canciones. A mi tierra colombiana y de qué callada manera. Adicional a esta intervención, participaron en el homenaje que se le hizo a Mario Benedetti con el Coro Virtual de las Américas, en donde intervinieron más de 2.500 artistas, quienes interpretaron el icónico poema Te Quiero. La charla Malicia e Mandinga tuvo lugar en la UAU, un espacio en el que se ilustró el origen de estas tradiciones, para asumirlas como una herencia más que como una cultura o deporte. La charla Malicia e Mandinga, la capoeira y la esgrima de Machete y Bordón se llevó a cabo por medio de Facebook Live, donde los invitados Edgardo Mosquera, docente departamento de cultura, y Henry Ibargüen Murillo, educador del movimiento corporal para la danza, ilustraron a los participantes sobre el origen histórico de estas tradiciones, que no solo se asumen como un deporte o cultura, sino como una herencia de la lucha por la libertad de los pueblos negros esclavizados en América. Un evento organizado por el Departamento de Cultura de Bienestar Universitario. Malicia y Mandinga, dos palabras que etimológicamente no tienen nada en común. Nuestros pueblos, nuestros antepasados, que eran una forma de resistencia para poder enfrentar a los gobiernos esclavizadores de la época. La música no se detiene. Los integrantes del coro alerro y el grupo de técnica vocal deletaron a la comunidad autónoma en el concierto del mes virtual. El pasado 15 de octubre, el Departamento de Cultura de Bienestar Universitario realizó el concierto del mes Encuentro de Intérpretes. Un Facebook Live donde los integrantes y docentes de los talleres del coro alegro y técnica vocal deleitaron a la comunidad autónoma con sus maravillosas voces y demostraron cómo la música se reinventa y resiste en la virtualidad. Mantente en forma sin salir de casa y disfruta de todas las actividades deportivas que la UAU tiene para ti. El Centro de Actividad Física y Salud invita a los autónomos a mantenerse en forma desde la virtualidad, con salas en Google Meet para que la comunidad universitaria continúe su actividad física desde casa con diversas ofertas deportivas y una comunicación personalizada con los entrenadores. Una invitación del Departamento de Deporte y Recreación. Estamos haciendo una gran invitación para que participen en todas las actividades virtuales que ofrecen el cargo a UAU virtual. Estamos a las 6 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12, a las 3 de la tarde, 5 y 6. O sea que no hay excusa para que te conectes con nosotros. Somos cuatro profesionales de ejercicio físico que te estamos ofreciendo variedad de ejercicios. Para desmentir los mitos de la actividad física y socializar los hábitos de una vida más saludable, el Departamento de Deporte y Recreación realizó dos webinars. El Departamento de Deporte y Recreación presentó dos webinars. La profesora Berenice Lazo, a través de su charla Mitos y Realidades en la Actividad Física, dio respuestas a los imaginarios de la comunidad, desmintiendo las falsas creencias que perjudican el acondicionamiento del cuerpo. Por otra parte, el entrenador Andrés Valanta compartió diferentes hábitos que podemos aplicar en nuestro día a día para llevar una vida más saludable. Este webinar se llevó a cabo por varios interrogantes que tenían varios usuarios, estudiantes y docentes que asistían al Hub. Los principales retos fueron lograr una comunidad participativa por parte de los asistentes virtuales del webinar. Cosas positivas para resaltar. Se generó en los participantes diversas preguntas, los cuales fueron aclaradas de forma satisfactoria. Se demostró que no solo hubo asistentes, sino también muy buena participación. Otro tema positivo para resaltar, se basó en una encuesta previa sobre mitos y las realidades que tenían los usuarios. De ahí se tomaron diversas preguntas para hacer y realizar el webinar. Para solucionar tus dudas y reforzar tu aprendizaje, el Centro para la Excelencia te ofrece el programa de monitorías académicas, un espacio pensado para ti. El Centro para la Excelencia ofrece un espacio de monitorías académicas, donde los estudiantes pueden acudir para reforzarte más vistos en clase, aclarar dudas y recibir apoyo para el desarrollo de trabajos académicos, por medio del acompañamiento de estudiantes de semestres superiores, destacados por su desempeño académico. Para más información, comunícate con el Centro para la Excelencia Académica. Bueno, el proceso para solicitar una monitoría académica es bastante simple. Se debe ingresar a un link que proporciona el Centro para la Excelencia Académica, en donde se encuentran plasmados los horarios de monitorías de cada monitor. Uno procede a escoger el horario que más se acomode a los de uno, llena el formulario con los datos institucionales, lo envía y espera una respuesta por parte del Centro para la Excelencia, donde te envían el link para la reunión por MIT. Es necesario que sepan que todas las asignaturas tienen unos contenidos programáticos muy importantes dentro de la formación integral del profesional que está en formación. Entonces, pues, no es muy aconsejable que como estudiantes nos quedemos con vacíos en las materias que no entendamos. Mi invitación, ¿cuál es? Es que si tienen preguntas, así salen las monitorías, que sí, que es un poco más difícil, pero todo se puede solucionar. Que en el Centro para la Excelencia Académica, nosotros como monitores académicos vamos a estar dispuestos a atender sus necesidades y a atender las preguntas que nos salen. Entonces, no tengan miedo, no tengan esa barrera que les impide acceder a las monitorías. Es un espacio que está allí, hay que aprovecharlo. Y nosotros como dependencia estamos presentes para poderles dar una solución y una muy buena atención. Con perspectiva de intervención social, la Escuela de Facilitadores hizo parte del foro Retos y Perspectivas Actuales y se vivió la clausura de la promoción número 30 de universitarios. La Escuela de Facilitadores Sociales en favor del trabajo social a través de las TICS hizo parte del Foro Nacional de Voluntariado y Responsabilidad Social Universitaria llamado Retos y Perspectivas Actuales, donde se conocieron iniciativas innovadoras de voluntariado. Por otra parte, se vivió la clausura de la promoción número 30 de los jóvenes universitarios quienes realizaron el proceso de intervenciones sociales en presencialidad virtual en el semestre 2020-01. El mes pasado tuvimos la oportunidad de participar en el Foro Nacional de Voluntariado Universitario con la experiencia que tuvimos desde la Escuela de Facilitadores Sociales en articulación con la Comisión de la Verdad en un colegio que se llama Institución Educativa Ángeles de Dios. Participamos a nivel nacional como ponentes y solo quedaron dos propuestas. Una de ellas era el de la escuela. Fue un proceso muy importante porque evidenció hacer el trabajo de intervención en la presencialidad virtual mediada por las TICS. Este fue un ejercicio que sirvió de referencia y que vamos a compartir en ese espacio con la sistematización de los talleres y de todas las actividades que pudimos hacer en relación a lo que es la búsqueda de la paz, los diálogos sociales y el conflicto armado. Encuentra en la UAU un espacio de orientación emocional a través de los talleres semanales que brinda metamorfosis. El Departamento de Desarrollo Humano ofrece a la comunidad universitaria los talleres semanales de metamorfosis, un programa en el que se realizan charlas dirigidas por un profesional en psicología sobre diversos temas de orientación emocional, con el propósito de generar un espacio donde todos puedan manifestar sus problemas y sentimientos en relación con el tema principal del taller. Un taller netamente teórico donde se recibe más bien la explicación, donde ustedes pueden entender o pueden escuchar, digámoslo, por parte de los profesionales o de los invitados, una serie de estrategias y una serie de herramientas que seguramente les ayudan a ustedes a enfrentar la cotidianidad de su vida. Se tocan temas como la parte sentimental, la parte afectiva, la parte de la sexualidad, la parte de las emociones, la parte familiar también. Entonces son temáticas que abordan y que están en el, digámoslo, en el marco de los seres humanos, ¿cierto? Entonces los invito y las invito de una manera muy cálida a que me acompañen todos los jueves a las 12 y 30 por Google Meet en Metamorfosis. La comunidad universitaria tuvo la oportunidad de compartir las opiniones en Tertulia's UAU, un espacio de reflexión y debate. Tertulia's UAU es un espacio ofrendado por el Departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario para reflexión y debate en diferentes temas. Este espacio es disponible a estudiantes, colaboradores y graduados. There, you will find experiences and opinions of topics presented to enrich knowledge. El programa Tertulia's UAU es un programa que nace en este tiempo de confinamiento y en este tiempo, digámoslo, de la virtualidad. Y nace con la intención de generar un espacio distinto a Metamorfosis, que ya es lo que se venía manejando, digámoslo, semanalmente. Siempre yo trato de explicar que Tertulia's es como un primo o una prima de Metamorfosis, en el sentido de que tiene una línea muy parecida, sigue siendo un taller, sigue siendo un taller semanal para estudiantes y para la comunidad universitaria, pero la gran diferencia de Tertulia's y Metamorfosis es que Tertulia es un espacio netamente participativo. Es decir, se proponen semanalmente temáticas distintas, temáticas de interés para la comunidad universitaria, pero lo que queremos y lo que siempre tratamos de impulsar es que los estudiantes o los participantes del taller puedan participar más y se pueda trabajar en una especie de debate o de argumentación de parte y parte, tanto de los estudiantes, participantes, como también del psicólogo o del moderador. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como arrobaBienestarWow, porque Bienestar lo construimos juntos.